David García se hizo famoso en Medellín luego de salir a remar de pie en su tabla de pádel en una inundación en el sector de Ulerías aquí en la capital antioqueña. Un momento curioso en esa oportunidad, pero hoy conocemos que representará a Antioquia en el Campeonato Nacional de la Modalidad. El stand-up paddle o remo de pie es una modalidad del surf para desplazarse erguido en el agua. En la primera válida nacional de este deporte que se cumplirá este fin de semana en Santa Marta, Antioquia tendrá dos representantes. Son tres carreras, una de 10 kilómetros, otra de relevos y una de piques. David García es recordado en Medellín por este video en el que se muestra cómo se metió en la inundación del deprimido de Ulerías el pasado mes de noviembre en una tabla de stand-up paddle. Soy la persona que se metió en una tabla de estas en el deprimido de Ulerías en noviembre del año pasado. Que lo hice con la intención de mostrar que este deporte existe en Antioquia. Es mucho más popular obviamente en la costa por la facilidad que tienen de tener el mar en la ciudad. Aunque no hay lugares en Medellín para practicar competitivamente ese nuevo deporte olímpico, iniciaron los semilleros en Guatapé y Los Salados. Mi expectativa con esta carrera es mostrar que los países también podemos remar, aunque tengamos los espejos de agua más retirados de la ciudad. Los antioqueños viajaron a la Válida Nacional en Santa Marta gracias al apoyo económico de Confama y Confamiliar Camacol.